Música En este video aprenderemos a crear y gestionar conjuntos y grupos de un curso. Los grupos de Canvas permiten crear tareas y proporcionar a los estudiantes espacios de trabajo en el que pueden colaborar con sus compañeros para compartir archivos, realizar videoconferencias y trabajar en tareas de grupo. Para crear un conjunto de grupos haga clic en el vínculo personas en el menú de navegación del curso al costado izquierdo de la pantalla. A continuación damos clic en el botón agregar conjunto de grupo. Dentro de un conjunto de grupo puede crear varios grupos a los que puede asignar a sus alumnos. Introduzca un nombre para el conjunto de grupo en el cuadro de texto. Esta opción permite que los estudiantes se inscriban manualmente en un grupo a su elección. Si seleccionamos esta opción podemos también limitar los grupos solo a miembros de una misma sección. Por defecto Canvas le permite crear grupos manualmente o puede seleccionar que Canvas cree automáticamente un número específico de grupos. Si decida que los grupos se creen automáticamente escriba el número de grupos que desea que Canvas cree en el cuadro de grupos. A continuación puede definir las opciones de liderazgo de grupo para que Canvas asigne automáticamente líderes de grupo para cada grupo. Para guardar la configuración y crear el conjunto de grupos haga clic en el botón guardar. Una vez creado el grupo la página personas muestra una pestaña con el nombre del nuevo conjunto de grupo. Haga clic en la pestaña para ver y administrar la información del conjunto de grupo. En el menú opciones del conjunto de grupo puede enviar mensajes a los alumnos que no se han unido a un grupo, asignarles de forma aleatoria a grupos dentro del conjunto, editar el nombre del conjunto, las opciones de inscripción y liderazgo del grupo, copiar el conjunto y eliminarlo. Puede agregar manualmente un grupo a un conjunto de grupo haciendo clic en el botón agregar grupo. Luego introduzca un nombre para el grupo e introduzca un límite de miembros del grupo. A continuación haga clic en el botón guardar. En la sección grupos se denumeran todos los grupos del conjunto creado. Para administrar las opciones de grupos individualmente, hacemos clic en el icono opciones de grupo. Desde aquí nos permite entrar a la página principal de un grupo y ver la actividad del mismo, editar su nombre y el límite de alumnos o eliminarlo. La lista de alumnos no asignados muestra los nombres de los alumnos que aún no han sido asignados a un grupo. Para agregar manualmente un alumno a un grupo, haga clic en el nombre del estudiante y arrastramos desde la sección de alumnos sin asignar de la izquierda a un grupo de la derecha. O haga clic en el icono agregar junto al nombre del alumno y seleccione el grupo al que desea asignarlo. En el caso de los cursos con un alto número de inscripciones, puede escribir el nombre de un estudiante en el campo Buscar usuarios para encontrar alumnos no asignados. Si desea ver o ocultar los nombres de todos los alumnos de un grupo, haga clic en el icono de flecha situado junto al nombre del grupo. Puede mover a los alumnos a diferentes grupos arrastrando y soltando de un grupo a otro. O haciendo clic en el icono de opciones situado junto al nombre del alumno. Seleccione la opción mover a y seleccione el grupo apropiado. Si desea asignar manualmente un estudiante líder al grupo recién creado, haga clic en el icono opciones que aparece junto al estudiante que desea asignar como líder del grupo y seleccione la opción designar como líder. El nombre del alumno seleccionado aparecerá entonces junto al nombre del grupo para indicar que es el líder del grupo. Puede crear tareas y debates de grupo utilizando los conjuntos de grupos de su curso. Para crear una tarea de grupo en la página de detalles de la tarea, seleccione la opción esta es una tarea de grupo. Si desea calificar a cada alumno individualmente, seleccione la casilla asignar calificación a cada estudiante individualmente. A continuación, seleccione un conjunto de grupos en el menú desplegable conjunto de grupos. Si hace clic en la nueva categoría de grupo, podrá crear un nuevo conjunto de grupos desde la página de tareas. Tenga en cuenta que una vez que los estudiantes se presentan en una tarea de grupo, la configuración del grupo no se puede cambiar. Si tienes alguna duda, escríbenos a cea.fen.chile.cl. ¡Hasta pronto!